Hoy quiero compartir con ustedes el enorme orgullo que siento al presentarle lo que hace algunos años era un sueño y hoy es una realidad. Llegar a la culminación de este proyecto no hubiera sido posible sin la vocación, el talento y el esfuerzo de todos los que han puesto su empeño en este gran proyecto. Agradecido con cada uno de los más de 500 colaboradores que trabajaron tanto internos como externos en lograr lo que hoy vemos de pie. Desde hoy para siempre todos los que estamos aquí sus nombres estarán en estos muros de los cientos de miles de historias que a partir de hoy se empiezan a escribir en este hospital y hoy por fin les puedo decir orgullosamente bienvenidos a Cristo en Muerza Cumbres. Estamos felices, estamos de fiesta, infraestructura que esta ciudad la necesita, la merece, infraestructura la primera de salud, estamos muy contentos. Me llena de emoción cada vez que veo que un sueño se hace realidad. Un sueño como la construcción de un hospital que afortunadamente ha sido partícipe de grandes proyectos que después cuando cobran vida y el verlos terminados y ya llenos de pacientes pues realmente significa mucho para quienes idearon, para quienes construyeron ese sueño y para quienes acompañaron en ese proceso. Hoy nos unimos a miles de familias que han empeñado su futuro en esta área, en esta región para crecer y para desarrollar a sus familias. La misión, nuestra misión nos llama a extender el Ministerio Sanador de Jesucristo y esto es justamente lo que estamos celebrando, extendiendo a través de este hospital nuestra misión, construido con el esfuerzo de muchas personas, cientos, profundamente orgulloso de ser parte de esta historia, una historia que significa tanto para nosotros y para esta ciudad. Monterrey se puede dividir en su historia en antes de Muerza y después de Muerza y hoy seguimos construyendo esa historia. Gracias.